de mí Desde la sierra Guadalajirí Años de historia Pasan por ti Ciudad del mundo Siempre de bella y sin fin Cuando me estrenó No me abandonas Siendo mi sangre Que por ti no da Puertas abiertas De par en par La humanidad Córdoba Llega un par día Tu me enamoras Y por las noches Me enrugas solas Y con tu magia Me haces soñar Córdoba Cristiana blanca Mi reina morora Pasan tus calles Clave de rio rosas Llenas mis sueños De libertad Entre mis sueños Paseo a solas Con los rincones Que a ti te adoran Podoras a solas Y no te salvas a mí Aquí que caben las frías Y no veras Aquí que sueño siempre con velas Cuando me bañan Cuando me bañan De tu amor Me estará aquí Con los rincones Llegando el día Tu me enamoras Y por las noches Me enrugas solas Y con tu magia Me haces soñar Córdoba Cristiana blanca Y reina morora Hacia tus calles Clave de rio rosas Llenas mis sueños De libertad Llenas mis sueños Llenas mis sueños Llenas mis sueños De libertad Están konen Cuando en la noche me quedo a solas Más de mil sueños se me amontona Y los recuerdos me hacen sentirte en mí Aquí que caben las primas velas Aquí que sueño siempre con las velas Cuando me dañe a dejarme estar aquí ¿Cómo va? Llegando el día tú me enamoras Y por la noche me acudas a solas Y con tu magia me haces soñar ¿Cómo va? Mi hiela blanca y me enamoras Paso a tus calles, la veo de rosa Llenan mis sueños de libertad ¿Cómo va? Dice de ti que siempre eres más sola Eres un pana y que me enamoras La que me viene nunca se va Llenan mis sueños de libertad Llenan mis sueños de libertad Llenan mis sueños de libertad